Vladimir, bueno, yo comentaba acerca de este tema de las deportaciones y de toda esta situación y he visto un trabajo que has venido, organizaste para el canal en el cual estás trabajando allá en Tampa, Tampa hoy, y pues veía que efectivamente hay cierta molestia en muchos de los ciudadanos, de los inmigrantes que están aquí en este país porque dicen que hay como que mayor beneficio, se le brinda mayor beneficio a quienes están llegando y a quienes tienen tiempo aquí, pues todavía como que están esperando, ¿no? Algo así es lo que pasa. El problema es que el sistema migratorio está tan roto, Sergio, que ha puesto a pelear a los migrantes bien sean legales o bien se hayan entrado ilegalmente al país. Algunos siempre tratan de referirse a la inmigración ilegal como la inmigración indocumentada, pero el hecho fáctico es una inmigración ilegal. Pero el asunto sigue estando, el foco realmente debería seguir estando en el sistema migratorio que está roto en los Estados Unidos. Yo te voy a colocar ejemplos de lo que ocurre, ¿no? Previa a esta frustración que tiene la gente. Según las cifras de USCIS, por ejemplo, hay aproximadamente un millón de casos de asilo pendiente en los Estados Unidos y ese millón de casos se puede representar hasta cuatro millones de personas que han estado esperando para obtener un asilo en un tiempo indicado que no se ha cumplido. De hecho, la ley en los Estados Unidos indica que en 180 días luego de haber introducido tu solicitud de asilo debería ser revisada por un oficial de inmigración y debería ser decidido tu caso, bien sea para pasarte a un juez de inmigración para deportación o bien sea para darte el asilo y luego tú poder optar a la residencia. Bueno, pues resulta que el promedio acá en la Florida para que te reciban, para que te atiendan, para que te den la cita de asilo afirmativo, como se le llama, puede estar llegándote hasta los 10 años de espera. Mientras tanto, una cantidad enorme, ya vamos a hablar de esas cifras, de inmigrantes están cruzando la frontera, no están esperando el CBP-1 para poder obtener la entrevista que también es un bypass a la vía regular migratoria, cruzan la frontera, se presentan ante un oficial de inmigración, el oficial de inmigración les da un parol, bueno, digamos, esto es discrecional, que es otro de los problemas migratorios, ¿no? A pesar de que está la norma, cada oficial determina algo distinto. Entonces, les dan un parol, pasan incluso en algunos casos, se les hace una entrevista express y terminan acá en los Estados Unidos obteniendo una cantidad de beneficios que aquellas personas que ingresaron incluso 5, 6, 8, 10, 15 años atrás aún siguen esperando por la vía regular. Entonces, digamos que el sistema roto migratorio es el que ha puesto a pelear a aquellos que ingresaron de una manera y a aquellos que ingresaron de otra. Ahora, pero efectivamente se está viendo que quienes han ingresado en los últimos días están obteniendo más rápido, digamos, la resolución de sus casos. Bueno, y no solamente eso, Sergio, lo que pasa es que el sistema, digamos, las autoridades migratorias han hecho muchos cambios en sus procedimientos para intentar detener la inmigración y en esos cambios han generado más caos. Te voy a colocar un ejemplo previo a lo que ha ocurrido en la frontera sur, porque todos cuando hablamos ahora de inmigración ilegal pensamos en la frontera sur. Pero no es solamente ese ejemplo. Te voy a dar este. Hace dos años, cuando la inmigración seguía estando alta, incluso aquellas personas que estaban ingresando por vía aérea a los Estados Unidos y que luego de llegar con una visa de turista solicitaban un asilo y, según las autoridades migratorias, por lo menos nueve de cada diez casos eran casos fraudulentos. Estas autoridades decidieron hacer un cambio y decir, bueno, aquellos que presentaron asilo años atrás van a quedarse esperando en una lista, en una fila, y aquellos que están llegando en este momento van a ser procesados inmediatamente. Tú mismo viste esa noticia y tú y yo lo analizamos hace aproximadamente dos años. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era desmotivar a las personas a que llegaran a los Estados Unidos a utilizar el asilo como un puente para ilegalmente ingresar al país. Eso no sirvió porque es que ni siquiera entrevistaron a los que llegaron, ni siquiera lo hicieron. Creo que fue poco más de dos años y tampoco han logrado entrevistar a aquellos que tienen años y prácticamente una década esperando. Entonces, eso por un lado. Ahora, la situación empeora cuando tú bien lo comentabas. La masa migratoria por la frontera sur ha sido tal que prácticamente, y esto lo dicen organizaciones defensoras de derechos de los migrantes, me dicen que prácticamente los oficiales de CBP se habían convertido en funcionarios de turismo, guías turísticos, donde llegaban, te registraban el nombre y te dejaban pasar y te quedabas acá tranquilo. Entonces, la respuesta a tu pregunta no es solamente, digamos, no solamente se suscribe al tema migratorio. El problema está en que quienes han ingresado han aprovechado la ruptura del sistema para incluso obtener beneficios económicos y empeorar la situación. Podemos ir al caso de Nueva York y lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo con los inmigrantes y una crisis que ha llevado al propio alcalde de Nueva York a decir, este caos ya yo no sé cómo lo vamos a resolver. Así que la situación no es nada sencilla y entiendo, y no sé qué opinas tú, Sergio, y entiendo perfectamente la frustración de aquellas personas que ingresaron y quiero destacar esto y perdóname que interrumpa el pensamiento. Pero cuando hablo de que ingresaron legalmente, no quiere decir que esas personas no hayan pedido asilo, no quiere decir que esas personas no hayan pedido TPS, no. Son personas que, por ejemplo, digamos, obtuvieron su permiso para poder llegar al país y una vez que llegaron al país hicieron sus solicitudes correspondientes. Pero, como sé que somos muchos los que estamos conectados en este momento hablando de este tema, también entiendo aquellos que me dicen, bueno, Vladimir, pero aquellos que venimos de países como en Venezuela, en donde ya no existe una embajada americana, donde ya tú no puedes pedir una visa, donde tú no tienes la posibilidad de montarte un avión para llegar a los Estados Unidos y donde la desesperación del comunismo y de la dictadura y de la crisis hace que nosotros tengamos que huir, nosotros también tenemos derecho. Es decir, insisto, el problema no es poner a pelear a los migrantes, el problema es entender que hay un sistema roto que ha hecho que unos y otros no sean tratados de la misma manera, con justicia, y digamos, al mismo nivel de la ley. Ahora, sí, claro, efectivamente, como tú dices, la realidad no es que se pongan a pelear, pero entiendo la molestia de muchas personas que tienen tanto tiempo aquí a la espera justamente de algún tipo de que su vacío o su proceso, en todo caso, se acelera. Y claro, ejemplo de lo que ocurre con esto es, por ejemplo, el programa El Parol Humanitario. Hay gente que lo pidió desde octubre del año pasado y no le ha salido, hay gente que lo ha solicitado recientemente y le sale mucho más rápido. O sea, que al final, no sé, creo que es un problema, yo como tú dices, me da mucha risa cada vez que tú comentas que el sistema migratorio está... Está roto. Está roto, sí. Está roto. Pero es que hay un problema grave, efectivamente. Yo no sé si es un problema de capacidad, pienso, que es del número de personas que trabajan en este departamento como tal, de personal. Son varios elementos. El primero, la ley migratoria es obsoleta. Tú a cualquier abogado de migración que tú entrevistes, y tú sabes que eso me ha tocado a mí hacer por años, todos te dicen lo mismo. La ley migratoria, que es la década de los 90, está obsoleta. Eso no sirve para nada. Hay casos concretos. Estados Unidos necesita entre 5 y 6 millones de personas que ingresan ilegalmente al país anualmente. Esa es una realidad. Estados Unidos no puede vivir sin migración ilegal. Nos guste o no nos guste. Segundo, por supuesto, eso abre a otra discusión. La discusión sería, bueno, ¿y por qué no se legaliza la mano de obra, por ejemplo, del campo? Sí, hay algunas vías, pero las opciones o las visas de no inmigrantes, trabajadores no inmigrantes, son igual muy reducidas. Seguimos al tema del problema del procesamiento. Entonces tú tienes una ley migratoria que está caduca, que no está vigente. Por otro lado, tienes, como tú bien lo comentabas, falta de personal gravísima. Y eso fue un agregado a lo que ocurrió con el COVID. Porque un gran error del sistema federal es que cuando el COVID, ellos sacaron a sus empleados, los mandaron a casa por lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto, este retraso se agravó a mucho más. Y lo ves en términos prácticos, Sergio. Tú lo sabes. En los retrasos de permisos de trabajo. Fue tan grave la situación que la solución no fue, bueno, ¿cómo resuelvo esto estructuralmente? No, la solución fue al mejor estilo de cualquier país del tercer mundo. Bueno, yo emito una carta diciendo que aunque tienes vencido tu carnet, puedes tener por más de 500 y tantos días, puedes tener vigente tu carnet. Ahora, por ejemplo, si uno tiene un TPS o un asilo o una petición para una residencia y uno necesita renovar ese permiso de trabajo, ahora te lo renuevan por cinco años. Antes era por uno, pero se tardaban tanto que lo pasaron a dos años, pero se tardaron tanto con los dos años. O sea, no resolvieron el problema de base que ahora lo pasaron a cinco años. Afortunadamente para nosotros, cinco años es mejor que dos o que uno, porque teníamos que pagar, los inmigrantes teníamos que pagar hasta casi 500 dólares todos los años para poder tener un permiso de trabajo. Pero el que tú extiendas esos plazos y que de base, de fondo, no se resuelve el problema, es una clara indicación de que el sistema realmente está roto. Ahora, conversando un poco más temprano con mi esposa sobre este tema, hablamos de la migración por décadas, 30 años atrás, 20, 10 años atrás y la de ahora. ¿Cuál es la gran preocupación que tienen los ciudadanos, incluso los propios inmigrantes acá en Estados Unidos? Bueno, Sergio, que desgraciadamente, y eso es un hecho que no se puede ocultar, por la frontera están ingresando personas que no están siendo comprobados sus antecedentes penales, por la frontera en efecto están ingresando personas, afortunadamente siempre es la minoría, pero que tienen homicidios en sus países o vienen acá a cometer todo tipo de fechorías. Y a mí, desgraciadamente, todas las semanas me toca retratar un caso aquí en la Bahía de Tampa donde al menos, al menos un hispano está involucrado, entró ilegal, tuvo antecedentes, está en drogas, está en prostitución, está en tráfico, está en asesinato, en lo que sea. Esas son realidades que se han incrementado con el tiempo. Yo tengo tres años trabajando acá en la Bahía y te puedo decir, cada vez más frecuente es la situación que estoy exponiendo. Entonces, vamos al punto, qué está ocurriendo con ese control y cómo ese control nos está perjudicando en términos de seguridad y en términos de estabilidad y en términos migratorios también, porque estamos enfocando nuestros recursos, nuestros esfuerzos a tratar de tapar los daños estructurales de la ley migratoria en la frontera sur, mientras que aquellos migrantes que intentan estar bajo la orden de la ley, pues no están recibiendo la atención requerida. Te consultan, bueno, comentan los amigos que están conectados por aquí. Bueno, hace 22 años IUSIS funcionaba súper bien. Claro, todo debido a la gran afluencia de personas, al número de personas que ha venido ingresando. Claro, ha aumentado cada vez más. Pero por aquí comentaba alguien que es inaudito, un poco lo que tú hablabas de ese conflicto que hay, ¿no? Es inaudito permitir la entrada a personas cuyas intenciones son conseguir básicamente beneficios y el hecho de trabajar, pues, les ofende. Un comentario que hacen por aquí en TikTok. Sí, y lo hemos recibido, Sergio, discúlpame, hemos recibido esas denuncias, fíjate, que nos dicen, bueno, mira, también es un tema generacional que está pasando con muchos de los migrantes que están llegando. No, hace 20 años atrás, hace 25, 30 años atrás, el migrante que incluso cruzaba ilegalmente la frontera procuraba varios elementos. El primero, respetar la ley a cabalidad. Esa gente no se comía una luz roja. Esa gente no excedía el límite de velocidad. Ojo, no quiere decir que estaban legales o que estaban cumpliendo. No estoy diciendo eso, pero quiero hablar del perfil de esas personas. Llegaban acá, entraban a trabajar y te ganaban, si acaso, 5 dólares, 6 dólares la hora, en el mejor de los casos. Te trabajaban toda su vida. Pasaban 20, 30 años acá, totalmente a la sombra legal, porque no había manera ninguna de legalizar. Y estoy hablando sobre todo de la migración centroamericana y mexicana. Y, de hecho, si vamos al ejemplo concreto, hay 11 millones de centroamericanos y de mexicanos que continúan ilegales acá en los Estados Unidos. 11 millones. Ahora, esa gente normalmente no estaba metida en problemas. Normalmente no te recibía ayuda federal. Normalmente no buscaba ningún tipo de beneficio económico que no fuera producto de su trabajo. Ahora, la realidad es distinta. Ahora, hemos visto cómo incluso ha sido retratado por distintos medios internacionales como muchos migrantes que incluso están siendo entrevistados. Dicen, yo no te voy a trabajar en un McDonald's. Yo no te voy a trabajar en un campo. Yo vengo acá y me tienes que ayudar. Me tienes que dar un albergue. Me tienes que dar comida. Me tienes que dar asistencia. Me tienes que dar. Me tienes que dar. Me tienes que dar. Y, aunque suene muy duro lo que voy a decir, desgraciadamente algunas personas están catalogando a este tipo de inmigrantes como unos parásitos que están llegando acá a chupar de un sistema donde lo que uno ha obtenido, porque así es en Estados Unidos, el sueño americano básicamente responde al esfuerzo individual que te genera los beneficios que tú puedas tener. Y eso no está pasando con este. Te consulto y te consultan o nos consultan aquí. ¿La culpa es del mismo gobierno? ¿Son fallas de la administración actual? Y yo te pregunto, ¿crees que esto cambiaría con un gobierno republicano? Es una pregunta delicada de responder, ¿no? Pero voy a ir a las cifras concretas. Cuando el presidente Donald Trump estuvo en su cargo, él habló de construir el muro, que no lo terminó. Él habló de deportaciones que no fueron las mayores de la historia. Hasta el momento sigue siendo las de Obama. Pero con la manera en la que el presidente Trump simplemente se refería al asunto de la migración, en términos estadísticos, se redujo en 50% el ingreso, la entrada ilegal de inmigrantes. Solo con hablar. Solo con hablar. Con el presidente Biden hay un fenómeno. Te voy a hablar de dos años clave. 2021 y 2023. En el 2021 ingresaron ilegalmente registrados. O sea, no estamos hablando ni siquiera de aquellos que lograron pasar y que hasta ahora no han sido registrados por CBP. Pero aquellos que fueron tomados por CBP en el 2021 fue 1.9 millones de personas. En lo que va de 2023, que está a punto de terminar, ya va por 3.2 millones de personas. Entonces, tú puedes montar, y eso tiene, obedece a varias razones, ¿no? Pero tú puedes montar cualquier campaña hoy en día. Pero la realidad es que hay una percepción de que la frontera en los Estados Unidos sigue abierta. Tan cierto es que su secretario de Estado, tú mismo colocaste ese video, creo que fue ayer, salió hablando justamente a los venezolanos, hablando sobre, mira, si vas a ingresar ilegalmente, no tienes manera de comprobar que tú estás siendo perseguido, tú vas a llegar acá y te vamos a devolver en un avión. Ahora, qué triste que eso esté ocurriendo ahora, cuando, por ejemplo, el propio presidente Biden había eliminado el título 42 que había sido puesto por Trump. Luego, cuando vio la crisis, tuvo que colocarlo de nuevo. Se habló de cómo se habría abierto la frontera. Luego se dijo que se había cerrado y que se tenía que manejar a través de CBP-1 los procedimientos. Pero aún así, la crisis continuó. Y continuó porque siguieron los coyotes y los grupos criminales metiendo gente masivamente. Que hay mucha, por supuesto, mucha mafia involucrada. Ese es uno de los temas que, ojo, y de esto no se escapa incluso a algunos funcionarios del propio gobierno actual, ¿no? Y bueno, además que ahí también funciona, en muchos casos, funcionarios de otros países que también trabajan y permiten este tipo de mafia, o quiero decir, de tráfico de personas. Porque en México se ha visto, se ha visto en Guatemala, en Honduras, en otras naciones de Latinoamérica, cómo pues tratan con el tráfico de personas, ¿no? Y lo hemos hablado nosotros acá, ¿no? Sí, sí. Cuando nos cayeron, cuando hablé de la mafia maracucha, que también estaba trayendo personas desde allá. Pero no voy a hablar solamente de Venezuela. Hay un caso que yo manejé hace unos meses atrás, y creo que lo comenté aquí contigo. Los cubanos, por ejemplo, se van para Cuba. Aquellos, por cierto, que el propio Marco Rubio ha criticado este tema, ¿no? Pero hay mafias. Fíjate cómo funcionan estas mafias. Aquellos cubanos que llegan acá, ¿no? Te estoy hablando de un número, quién sabe, estadísticamente no debe representar ni el 0.1%, pero llegan a los Estados Unidos, obtienen sus documentos, pero forman parte de organizaciones criminales. Esos cubanos se devuelven a Cuba y tratan de reclutar mujeres, sobre todo jóvenes. Y les prometen que les van a pagar todo para traerlas a los Estados Unidos y que luego, cuando ellas lleguen acá, ellas tienen que devolverles el pago con un interés. Exacto. Estas personas las llevan o por vía terrestre a través de vuelo hasta Nicaragua y de Nicaragua suben hasta la frontera para ser presentados o por vía marítima. Cuando logran pasar a los Estados Unidos, llegan a cualquier estado, a mí me ha tocado retratarlo aquí, a 15 millas de mi hogar, llegan, las meten en una casa y les dicen, mira, resulta que lo que supuestamente eran 5 mil dólares que me tenías que pagar, ahora son 25 mil dólares, y mientras tanto yo te voy a retener tus documentos migratorios, tus pasaportes, y tú me tienes que pagar alquiler, porque vas a vivir aquí en esta casa, comida, servicios, y me lo vas a pagar de esta manera, te vas a prostituir. Y me vas a dar una comisión porque yo te estoy cuidando mientras te prostituyes. Entonces, mujeres cubanas, también venezolanas, no se escapan, pero cubanas, me ha tocado acá, han estado esclavizadas sexualmente por estos individuos que son migrantes también y que se han aprovechado del sistema. Entonces, el problema, siempre lo hemos dicho acá, El problema de la migración, cada vez que uno deja su hogar, agarra una maleta y se va, inmediatamente se vuelve una persona vulnerable, inmediatamente. Ahora, mucho peor cuando, desgraciadamente, los cuerpos de seguridad no logran hacer efectiva la ley, no logran revisar quién está ingresando, que ese es el gran problema, y no solamente no logran hacer eso, sino que se encargan de crear programas de asistencia social que en vez de ayudar al problema, lo empeoran. Y es lo que ha ocurrido. Esa cantidad de migrantes que se han ido a estos albergues en las ciudades santuarios, bueno, han regado la voz y muchos han visto en estas personas, bueno, el ejemplo perfecto para decir, voy a abandonar mi tierra, voy a abandonar mi hogar, me voy a arriesgar, y resulta que muchos se están quedando, y ustedes lo saben muy bien, en la selva del Darién o en su camino a los Estados Unidos, o como ha pasado mucho últimamente, que son secuestrados por los mismos coyotes estos, y lamentablemente son víctimas ahora también de esta situación, porque al ser secuestrados, pues entonces le reclaman o le exigen al familiar que está en Estados Unidos o está en el país de origen algún tipo de dinero para liberarlos, y cuando realmente tú piensas que esa persona te va a ayudar, pues te termina dando una apuñalada por la espalda. Sí, es un tema muy complicado, además que es de décadas, o sea, el tema de los coyotes, los secuestros y el tráfico es un tema que ha ocurrido en el continente durante 50 años, por lo menos 40 años ha ocurrido acá. Pero el problema, insistimos, el problema sigue siendo un problema, a mi modo de ver, de dos variables. La primera variable, la legal, y tiene que ver con el ejecutivo y con el Capitolio, qué pasa, por qué no se ponen de acuerdo y por qué no modernizan la ley de inmigración. Y por otro lado, la operativa, cómo hago para ejercer un control efectivo para poder, para evitar que la inmigración descontrolada bañe al país, y no solamente baña al país, sino que la propia inmigración descontrolada corre el riesgo que está corriendo. Y lo hemos visto en México, lo hemos visto, insisto, en toda América Latina, las consecuencias de esta inmigración descontrolada. Así que aquí está siendo víctima todo el mundo. Aquí yo no veo víctimas y culpables. Yo entiendo perfectamente, insisto, lo que dije al principio, perfectamente aquel que me dice yo tuve que entrar por frontera porque no me quedó otra opción. Completamente de acuerdo. No, y eso no se puede criticar, no se puede criticar, lo entendemos, claro. Entonces, yo entiendo que el que pudo ingresar de otra manera, que tuvo las condiciones para hacerlo, pero entiendo que el que ingresó de esta manera. Ahora, lo que sí, con lo que no podemos comulgar, con lo que no podemos estar de acuerdo, es que hayas ingresado por la manera de la vía A o por la vía B, pues tú te encargues de aprovecharte de un sistema para dañarlo y al fin y al cabo dañar a quienes vienen atrás. Y es lo que ha ocurrido con el tema migratorio. Muchos dicen que estos abogados de dudosa procedencia, algunos paralegales, etcétera, se encargaron de incluso entregar fotocopias de modelos de asilo para que las personas solamente le cambiaran el nombre, lo presentaran, y pues resulta que terminó convirtiéndose en un desastre, una bola de nieve que hizo que las autoridades migratorias rechazaran la inmensa mayoría de los casos de asilo. Entonces, esas familias que llegaron y pusieron todos sus recursos, muchos o pocos, llegaron creyendo que era tan fácil como llenar una planillita y decir, ya, yo soy un perseguido político, pues entonces muchos de ellos han terminado deportados, han terminado familias separadas, han terminado sin recursos, estafados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso también hay que hablarlo. Aquí hay inmigración, hablando de la vulnerabilidad, he visto cómo muchos han caído en manos de aquellos que dicen conocer la ley y lo que han hecho es un desastre con sus documentos migratorios. Por eso es que siempre nosotros recomendamos que tengan mucho cuidado con quién van a ir, con quién, con cuál abogado van a verse. Y en mi particular, yo siempre he dicho esto, tener un abogado de inmigración es como tener un cardiólogo que te va a operar a corazón abierto. Tú estás poniendo tu vida a las manos de ese abogado. Por lo tanto, si uno va a un cardiólogo, cuando le toca operarse, uno busca tres opiniones y si las tres opiniones coinciden, uno va por esa opción médica. A mi modo de ver, eso es lo que debería ocurrir con el tema migratorio. Si tú tienes que ir por un proceso migratorio, pues consulta a tres abogados y si los tres te dicen lo mismo, vete con el que mayor confianza tenga. Tal cual, y has dado el punto clave, ¿sabes? Bueno, por supuesto, ustedes saben que yo trabajo aquí con una abogada, pero al final es una opción. O sea, no es que tienen que hacer su caso con sin mirar sencillamente. Si usted es como, es el tema de fin, tal cual como tú dices, ¿no? Si tú sientes que, primero, como bien comentas, Vladimir, escuchar varias opciones, ¿no? Escuchar varias opciones, además que todos tienen diferentes tarifas y tú, bueno, tú preguntas, mira cuánto me puede costar esto, cuánto me puede costar esto. Pero es la mejor manera de hacerlo. Quiero decir, para poder estar en este país de manera legal, tener un estatus legal, es hacerlo a través de un especializado en el área, que son los abogados que manejan el tema. Entonces, bueno, sí, escuchar varias opciones y con quien tú te sientas mejor, pues sencillamente. Correcto. Y tiene que privar, a ver, aquí lo que tiene que privar, hablando de ese feeling, es la seguridad de que lo que están haciendo contigo es lo correcto. Y la única manera de hacerlo es consultando a varias fuentes. Y eso lo conocemos nosotros como periodistas. Hay que consultar varias fuentes, varios abogados, como tú lo comentas. Y a veces nosotros sucumbimos a dos elementos. El primero, a qué tan fácil nos los pintan y qué tan barato nos los dan. Y cuando tú vas otra vez al caso del médico, para ir a ese ejemplo, si tú vas al cardiólogo, tú no vas a buscar el cardiólogo que te diga yo te opero en la sala de mi casa, rapidito te abro y eso te va a salir en 500 dólares y no te vas a ir por esa opción porque sabes que tu vida corre peligro. Bueno, ese mismo caso aplica para el tema migratorio. Tu vida está en las manos de un profesional de la ley. Y desgraciadamente, insisto, muchos no lo son. Y ese es otro problema que se ha sumado a la destrucción de un sistema migratorio que definitivamente tiene que ser reformado. Así que hay que estar muy atentos e insistimos. Dos cosas. Uno es el tema migratorio como tal, que lo estamos hablando ahora, y otro es el tema de nuestra posición en nuestros países. Y lo hemos hablado, si usted es un inmigrante, y me van a decir, es posible que lo adivine, no es posible que tantas veces diga lo mismo, pero es así. Si usted es un inmigrante, usted tiene que dejar su gentilicio en alto y usted tiene que llegar a sumar y no a restar. Cuando restamos, dañamos el sistema, cerramos las puertas para las futuras generaciones que tienen tanto derecho como usted, como Sergio y como yo, de vivir en paz, en libertad y en seguridad. Así es, Emil. De verdad que muchas gracias por este tema importante. Gracias por ver el video.